Bueno, la dinámica de cada jueves es darle paso a Saodya, así que... Buenos días, hola, hola, hola. Una inversión en largo plazo. ¿Quiénes TV han visto este año? Ninguno. No, así por foto. Sí, por foto. Claro, porque estamos de cumpleaños. Felicidades a hoy, doblemente. Una doble felicitación, de cumpleaños y de... Y de feliz año. Y de día de reyes. Y de día de reyes. Igual. Cuéntanos, ¿qué nos tienes? Bueno, antes de empezar, quiero felicitar a todas las personas que pertenecen al Poder Judicial. Y desde el punto de vista tecnológico, me gustaría que realmente República Dominicana entrara en la vanguardia a nivel tecnológico con accesos de la web, que podamos colocar y revisar expedientes, títulos y todo lo demás, como lo hacen diversos países en Latinoamérica. En el día de hoy nosotros hablamos del CES. Ustedes saben que anualmente en Las Vegas se celebra la conferencia de tecnología de todo lo que va a ser el año completo, de las diferentes innovaciones, ya sea con los celulares, viene el tema virtual, también va a hablarse de lo que es la batería. Hay una incursión con el tema de las pantallas y todo lo que tiene que ver con el Touch en los vehículos como BMW, también Chevrolet. Toyota se incluye también para el tema de los mapas, para poder tener una facilidad en el tema del tránsito. Y eso es mucho más en el resumen del día de hoy. Y como nosotros siempre estamos a la vanguardia, este año 2016 es muy prometedor. La mayor conferencia anual de tecnología se celebrará y por eso hoy en Tecnología Matinal hemos dedicado un momentito para hablar de los avances en tecnología. Empezamos con los televisores, los cuales dejarán de lado las pantallas más grandes y esta vez la atención se centra en las pantallas que se doblan más. Tanto Samsung como LG están tratando de superarse mutuamente en este aspecto. Y hay más tecnología de televisión, que una serie de empresas es probable que exploren. La tecnología de alto rango dinámico, la HDR, por sus siglas en inglés, la cual permitirá al espectador ver millones de tonos de colores más en la pantalla junto con la claridad realista. Es decir, que el CES podría ver una coalición de empresas y canales de transmisión para revelar una nueva especificación para apoyar el futuro contenido de HDR. Imagínese usted una televisión donde usted lo vea a nivel virtual y real. Los drones siguen dando de qué hablar. Para los aficionados que esperan ansiosamente la posible presentación del drone Carman de GoPro, que al parecer tiene la tecnología para evitar colisiones, es una de las tecnologías que estará también en el CES. En la lista para mostrar sus aparatos, los aviones de papel de Power-Up FPV, que se pueden convertir en un drone con streaming de video, el drone de Ubify con sistema 3D de reconocimiento y un drone en forma de bola con las cuchillas del motor ocultas para reducir el riesgo de lesiones. Para los amantes de su uso de celular, la batería será otro tema del que hablar. Es probable que se explore a nuevos niveles la tecnología de los drones para ser utilizadas en Intelligent Energy. Planea lanzar una pila de combustible de hidrógeno que permita a un drone permanecer en el aire durante horas. Tal vez también pueda ser utilizada para los celulares. Y los coches, por último, tenemos que mencionarlos, pues Volkswagen acaba de avisar que tiene previsto un nuevo concepto de vehículo y se rumorea que es probable que sea un microbus eléctrico. General Motors también dará a conocer la versión de producción de su Chevrolet Bolt y se espera que el Bolt sea el primer coche eléctrico con un precio razonable en el mundo. Y terminamos con BMW que va a hacer una demostración de AirTouch, un sistema de control de sus sistemas en los coches escaneando en 3D los gestos de la mano y la presentación anunciada del nuevo concepto Spyder E8. Prince Pete también está trabajando para poner en marcha un E8 altamente modificado en la feria, pero Toyota no se queda atrás. Dará a conocer un sistema de mapas de imagen de alta precisión que permitirá a los coches compartir y actualizar sus mapas. En eso también están Ford y Google que pueden anunciar para este año también lo mismo. Algunos aparatos que no pudimos colocar en este resumen es, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención. Ustedes saben que hay personas que les gusta la pesca, pero hay otros que no saben pescar. Pues déjeme decirle que un joven hizo una innovación con un aparatico redondito. Usted lo tira en el agua donde usted se coloque con su, verdad, su arquito ahí. Y eso llamará a los peces para que usted pueda pescar con más facilidad. Imagínese usted. Están engañando los peces. Dirán los puristas de la pesca que eso voy a hacer trampa. Están engañando los peces. Sí. Bueno, nos vemos la semana próxima. Un placer estar con ustedes. Feliz año y de verdad que sea de muchos éxitos y de puertas que podamos conquistar. Igualmente para ti, Isabel. Gracias, Sofía. Nos vamos a la pausa contigo. Volvemos ahora. Gracias, Sofía. 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 Gracias por ver el video.